hola buenas hoy os traigo la lista de los 10 smartwatch más vendidos de amazon en 2021 pero únicamente los que merecen la pena así que empezamos en el número 10 con el amazfit gtr 2 un reloj que proporciona monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas del día medición de saturación de oxígeno en sangre monitoreo de la calidad del sueño y del nivel de estrés incluye 12 modos deportivos integrados y es resistente al agua hasta una profundidad de 50 metros está equipado con una potente batería de 471 miliamperios que puede durar 14 días según dice el fabricante aunque por lo que tengo entendido la media son unos 7 días puedes controlar la reproducción de música móvil a través del reloj por bluetooth y transferir canciones al reloj a través del teléfono móvil con un almacenamiento de música local de 3 gigas con respecto a la música tampoco se puede oír la biblioteca de tu iphone por ejemplo supongo que son cosas de apple así que a copiar el mp3 al reloj el medidor de oxígeno requiere una inmovilización absoluta de la muñeca durante un rato olvídate de hacerlo por ejemplo en la calle tras haber hecho ejercicio el medidor cardíaco funciona bien la recepción de llamadas funciona bien pero no esperes poder ver el nombre de la persona que te llama solo el número ya que no sincroniza la agenda eso sí el micro y el altavoz responden adecuadamente a la hora de responder estilo kit el del coche fantástico en resumen es bonito las funciones básicas funcionan pero deja que desear en algunos ámbitos supongo que por eso hay relojes que cuestan el triple ni rastro de alexa ni de fc ni de vamos ninguna de las dos cosas están disponibles al menos aún y no creo que lo hagan su precio ronda los 169 euros continuamos con la posición número 9 en la que nos encontramos al samsung galaxy watch active con él puedes leer y responder tus mensajes gracias a la conectividad bluetooth wifi y nfc ya que podrás sincronizarlo con tu móvil además tiene un diseño discreto y ligero y una gran variedad de correas para combinar con todos tus estilos es especialmente útil para monitorizar tu salud cuenta con un monitor que detecta automáticamente altos niveles de estrés para que te controles en todo momento además también monitorización del sueño en la que se te muestra información sobre los ciclos red es resistente al agua 5 atmósferas así que es idóneo para nadar y realizar ejercicio o actividades al aire libre compatible con android ellos a través de la conexión bluetooth sistema operativo tizen 4.0 y un procesador eynos 91110 el reloj no tiene altavoz por lo que no podrás contestar llamadas a través de él y tampoco tiene gps tiene un precio de 128 euros en el número 8 tenemos el diésel de zt 2014 un smartwatch equipado con el sistema operativo warehouse de google aunque también funciona en los iphone incluye seguimiento de actividad y frecuencia cardíaca gps incorporado para el seguimiento de distancias diseño apto para nadar equipado con un altavoz para oír alertas audibles atender llamadas de teléfono y escuchar respuestas de google assistant incluye google pay para poder realizar pagos por nfc con el reloj su precio ronda los 288 euros en el puesto número 7 tenemos el reloj de la marca emporio armani modelo art 5021 equipado con el sistema operativo warehouse de google no existe mucha información por parte del fabricante de este reloj me da la impresión de que quieren vender más por marca que por tareas que pueda realizar el reloj he leído en algún lado que tiene gps pero no indica las funciones si va bien para natación o lo que sea tampoco sé si contesta a las llamadas lo que sí he visto es que indica que la duración de la batería puede durar 24 horas lo que me parece una basura como tengas que cargarlo todos los días por estas razones veo este reloj como de postureo no digo que sea malo a lo mejor después está bien pero de primeras no se sabe nada su precio está aproximadamente en 178 euros continuamos en el lugar número 6 siendo ocupado por el huawei watch gt2 pro la esfera del reloj es de zafiro resistente al desgaste y se combina a la perfección con el marco de titanio para un diseño ligero y sólido el huawei watch gt2 pro proporciona datos completos como la frecuencia cardíaca velocidad media pendiente máxima distancia para el esquí de fondo rutas etcétera con un seguimiento de datos preciso para más de 100 modos de entrenamiento incluidos 17 modos profesionales y 85 modos personalizados el smartwatch te ayuda a rastrear todos los movimientos hasta dos semanas de duración de batería proporciona energía continua para una vida eficiente con cinco minutos de carga inalámbrica puedes utilizarlo durante 10 horas también admite la carga inversa desde tu smartphone puede recibir rechazar o silenciar llamadas y verificar el historial directamente en tu huawei watch gt2 pro a través de la conexión bluetooth con tu smartphone su precio es de unos 229 euros en el número 5 tenemos el xiaomi my watch un smartwatch que promete 16 días de batería con una carga de uso normal y 22 días en modo long battery y 50 horas de duración de la batería en modo deportes es capaz de leer todas las variables de salud monitorización del nivel de estrés entrenamiento de la respiración nivel de oxígeno en sangre monitorización de la energía corporal monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real monitorización del ciclo de sueño seguimiento de REM sueño profundo y ligero es resistente al agua hasta 50 metros y puedes practicar hasta 17 deportes distintos y más de 100 ejercicios trae sistema operativo propio por lo que no se le puede instalar aplicaciones y actividades deportivas y no se pueden exportar por si buscas un reloj para actividades deportivas mejor vete a un garmin su precio es de 118 euros en el lugar número 4 tenemos el amazfit gt2 un reloj que tiene disponibles docenas de estilos diferentes de esferas de reloj con patrones de visualización siempre activos a juego lo que le permite ver la hora incluso cuando estás en otras funciones o está en modo inactivo equipado con bio tracker 2 permite realizar un monitoreo de la frecuencia cardíaca las 24 horas durante el ejercicio el reloj también puede enviar alertas de vibración para las frecuencias cardíacas anormales fuera de la zona de frecuencia cardíaca recomendada está equipado con una batería grande 246 miliamperios que puede durar siete días con un uso normal puedes controlar la reproducción de música móvil a través del reloj con un enorme almacenamiento de música local de 3 gigas puede transferir entre 300 y 600 canciones desde tu teléfono móvil permite responder llamadas en el reloj a través del micrófono y altavoz integrado su precio ronda los 169 euros en el puesto número 3 tenemos otro reloj de la marca amazfit esta vez con el modelo gts resistente al agua hasta una profundidad de 50 metros el reloj puede reconocer automáticamente su posición de nado registrar datos como es wolf ritmo o consumo de calorías y permite un análisis preciso de los datos cada vez que nada combina software y hardware para optimizar profundamente el consumo de energía con el fin de lograr una autonomía de 14 días puedes personalizar hasta siete widgets con 17 funciones disponibles entre las que se encuentra frecuencia cardíaca calendario clima eventos y otros tiene 12 modos de ejercicio convencionales estos son correr al aire libre caminar ciclismo al aire libre ciclismo en interiores cinta de correr entrenamiento elíptico escalada trail natación en piscina natación en aguas abiertas esquí y ejercicio su precio es de unos 129 euros en el número 2 volvemos con otro reloj de la marca amazfit ahora con el modelo gtr 2e tiene tres colores disponibles y más de 50 temas de esferas de reloj está equipado con un sensor óptico de seguimiento biológico ppg de segunda generación bio tracker 2 que puede proporcionar monitoreo de frecuencia cardíaca las 24 horas medición de oxígeno y monitoreo de la calidad del sueño y nivel de estrés 90 modos deportivos incorporados y 5 atmósferas de resistencia al agua en un uso normal la duración de la batería es de 24 días en un uso pesado la batería es de 12 días puede realizar operaciones de voz como activar modos deportivos o abrir función monitoreo de frecuencia cardíaca su precio ronda los 130 euros y llegamos al número uno de la lista aquí tenemos el smartwatch fossil smartwatch generación 5 un reloj equipado con wear os de google no es un reloj deportivo en sí por lo que no debemos preocuparnos en que tenga gadgets muy precisos aunque me parece que el tema de la batería es preocupante ya que pone que dura dos días y eso será en modo optimista así que la batería un poco preocupante permite responder llamadas a través de reloj al igual que escuchar música tiene un precio de 200 euros y con esto llegamos al final de la lista esta lista le he querido hacer quitando todas las pulseras cuentapasos de china que claro estaban por delante de estos el número de ventas pero considero que esas pulseras se estropean pronto o no funcionan bien o se quedan cortas de característica estos relojes de entrada son mejores claro que más caros pero no son los más vendidos en el apartado de pulsera yo como usuario de smartwatch desde hace años yo me decanto por uno de marca deportiva como garmin lo veo en general mejor aunque claro más caro así que con esto me despido y te pido que te suscribas al canal dale a la campanita para que te avise de nuevos vídeos dale like y si tienes alguna duda consulta o comentario no dudes en ponerlo abajo así que muchas gracias por estar ahí y un abrazo hasta luego